El juicio por información de Johnny Depp y Amber Heard atrajo a un número récord de espectadores que siguieron de cerca los acalorados intercambios entre las dos celebridades en YouTube y redes sociales. Después de que se leyó el veredicto, ambas partes presentaron una apelación, primero Amber, luego Depp siguió. Cada parte en numerosas razones para una apelación, pero ahora parece que Depp tiene más razón si hay algo así, y significa que Amber probablemente pagará los 2 millones de dólares que la jueza le otorgó inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que dijo Depp en su asignación de apelación que ha dejado a Amber en más problemas? Vamos a averiguarlo. En su asignación de apelación por error, la estrella de Piratas del Caribe Johnny Depp argumenta que su exabogado Adam Wallman era un contratista independiente y no un agente empleado, y por lo tanto no debería ser castigado por los pecados de Wallman. Si recuerdan, el jurado de Virginia le dio a Depp una victoria arrolladora y a su exesposa una menor. Amber persuadió con éxito al jurado para que encontrara a Depp responsable de un reclamo de difamación, pero fue por algo que dijo el abogado del actor en lugar del propio Depp. Y eso no tiene sentido, considerando que el nominado al Oscar no tenía a Wallman como su empleado. Wallman, quien representó al actor de Piratas del Caribe en medio de las acusaciones y abuso de Amber en 2016, calificó sus afirmaciones como un engaño orquestado con la ayuda de sus amigos. Los abogados de Depp intentaron que la contrademanda de Amber contra él fuera retirada varias veces por esos motivos, argumentando que Depp no debería ser quien defendiera las declaraciones de Wallman. Sin embargo, la jueza Penny Askerich, quien supervisó el caso en el condado de Fairfax, Virginia, dijo, Un jurado razonable podría estar de acuerdo con el argumento de los abogados de Amber de que Wallman actuó como un agente para Depp cuando hizo esas afirmaciones y que Depp podría ser encontrado culpable de ellas. A tal efecto, el jurado decidió 2 millones de dólares en daños compensatorios para que Depp le diera a Amber Heard, pero también optaron por otorgar a la estrella de la Liga de la Justicia 0 dólares en daños punitivos, lo que indica que no creían que Depp debiera ser castigado por las aclaraciones de Wallman. Si Depp gana su apelación, lo que es probable que haga, su exesposa tendrá que dar 2 millones de dólares más que se suman a los casi 10 millones de dólares que ya le debe a Depp. Por su parte, los abogados de Amber presentaron recientemente un documento judicial que describe varios motivos por los que tiene la intención de apelar la sentencia por difamación de 10.35 millones de dólares emitida en su contra a principios de este año. La presentación de cuatro páginas, estilizada como designación de asignaciones de error del apelante, es un alegato especial requerido por las reglas de apelación de Old Dominion y se presentó al Tribunal de Apelaciones de Virginia. Si bien algunos medios de comunicación se han referido al documento conciso como un escrito de apelación, uno apropiado presumiblemente se presentará más adelante. La presentación de Amber contiene 16 motivos de apelación, comenzando con una afirmación de que el tribunal de primera instancia debería haber desestimado el caso porque pertenecía a un lugar más apropiado que el norte de Virginia. La presentación también dice que el jurado se equivocó al no excluir las reclamaciones de Depp después de que perdió una demanda similar por difamación en el Reino Unido. Además, la presentación dice que el fallo del Reino Unido debería haberse convertido en evidencia. Es un regreso bastante débil en comparación con el de Depp, y por lo tanto los expertos legales predicen que Depp tiene más posibilidades de ganar en comparación con su exesposa. Entonces, ¿eso significa que Depp recibirá más dinero? Esperemos y veamos. Y eso es todo nosotros hoy. Hasta la próxima vez. Adiós.